Pichita rera la wey Unas dos horitas de streamcita al día Y ya, pero por ejemplo no podría ser En la moradita O igual tendría como un día y un día Un día y un día o algo así Algo así estaría O de plano solamente face Bueno, aunque ya Si eso pasara pues ya sería Segundo plano Todo esto de los streamcitos Todo esto de los streamcitos Entonces ya no Igual si sería campechanito Una Un streamer normal Me echo como 8 o 6 horas al día Aunque Me vaya a la guardiación Al menos Me echo unas 4 horas ¿Toms? Eso ya no sucedería De 2 a 8 muy bien Me arruinaron mi carrera A mí también me lo arruinaron en la última pista Me echas mando un beso grande para ti Gracias Ya Ya había pasado Es la favorita del bestie Y el bestie Ya debe de estar Por salir ¿No? Sale a las 3 ¿Todavía no son las 3? Es que Ya lo extraño porque el chimequil Ay O como otros No, se está confirmando Ah, ya vi el atajo Corruí, carmen Ni te conozco Ni te conozco Ah, pinche postrecito No sé ni dónde chingó estás, chingaban. No sé ni dónde chingó estás, chingaban. No, no, no. No, yo no vente nada para atrás. Ay, ya eres mi enemigo número uno. Ni mi ex, güey, ni a mi ex. No, yo también te digo. Ay, pinche postrecito, ya sabía que ibas a salir con tu escalada. No, me quitó todo, me quitó la vida, me quitó mis esperanzas. Gracias. Mucho rayito. Ay, Miguel, Luis, estás ahí, Luis, estás ahí. Luis, estás fiándolo, Luis. Ay, no, voy a quedar en última. Ya, Wally, cálmate tu pedo, cálmate, cálmate. Tengo una solucionaria, ¿no quieres un contrato fijo con 800 dólares mensuales? ¿Pero en Ciudad de México? Aún seguimos aquí, Denise. Gracias. Hasta ser expertas no nos iremos. Hola, Wendy. Eso es bárbaro, eh. Si te gusta hacer stream, jamás lo dejarás. Ajá, pero pues ya no sería como... Como tan así. O sea, ya sería como que si fue un día pesado en el trabajo, pues no. O sea, no haría... Como que sería más esporádico. Por eso les digo que me identificaría como con Rami o algo así. De vez en cuando ahí abre sus dos horitas y ya se tiene que abrir porque hay que hacer cosas. O sea, siempre que haces... O bueno, yo estoy agradecida por el trabajillo que tengo porque no me demanda... O sea, cuando me demanda tiempo son unos días nada más. No es todos los días, de lunes a viernes y así. Entonces, pues cuando no puedo, pues no estoy y así. A huevo, a huevo. Pero también, pues no es siempre. Entonces... Este... Ese es el tema. O sea, si fuera algo de siempre... Pues sí, ahí sí. Ahí sí sería donde ya... Todo cambiaría. ¡Ay, voy a cambiar! Ali, ¿cómo estás, Wendy? Buenas tardes. ¿Tú no tienes el carrito? Vente para tarde tus conchazos. Andamos repartiendo conchazos, ¿no gusta? Mira esos delictos también, pues el corazoncito y la florecita. Saludos para Tancito de corazón. Gracias. Te manda unas laminitas, el Tancito. Unas laminitas. Ay, la madre. Ay, no, 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 no. La pobole, la pobole, sí con la pobole. Sí con la pobole. Te voy viendo las nalgas al Aguari. Ay, perdón. Besos. Ay, perdón, niñi. Ay, perdón. Qué bueno. Nunca soy mi intención, noñi. Ay, cabrón. Qué chido. No, 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 no. Los fines hago 40 minutos y nada más. Y de ahí se va a la party. Sí, pues sí. Sí, ya, pues es que ya también. Entrando a trabajar, haces como vida social también con tus amigos del trabajo. Ya te invitan a salir el fin de semana. O sea, por eso les digo, se cambian las prioridades. Porque aparte ya tienes un sueldo seguro. O sea, ya no es como que, ay, tengo que hacer stream para ver. O sea, o hacer más horas de stream para ver si llegan más estrellitas. O meterle más tiempo de stream para ver si junto la meta del mes. O hacer un extensible para ver si junto ya es como que, ay, a lo que salga del stream pues va a ser extra, ¿no? Yo ya me mantengo con mi trabajo y lo hago y juego así como por, nada más por hobby. La concha de alguien que sabe. ¿Cómo que es, moñi? ¡Cállese, postrecito! Claro que sí la he visto. Ya van tres veces que voy a sus conciertos. ¿Ah, sí? Bueno, el último fui hasta atrás, pero... Porque no alcance bola. Rami no hace pero jugar todos los días. Pues ahí está. Porque ya no ocupa que le doy. Porque hay chambiación. Me pone las nalguitas en la cara. Excuse me. La Switch y el juego baila como mil pesos y aparte la suerte. No, en la Play no. La... La suerte. La... La membresía esa. Suerte, Martín. Nos vemos. Bonito domingo. Pinche adri, ¿qué he hecho? Ah. Sí, sí, esta cara. ¿Te gustó mi conchazo, Ali? Sí, me encantó. Ay, no, ese conchazo me tocaba un conchazo. Ni tarte. Ni nada, ni tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal te le estás pasando en una espertita? Sí, muy bien. Ay, hambre. Ya me atreo aquí a mí. Los atrapados y atorados. Atrapados. Ay, como lo ha dicho, no lo ha dicho. No, no, no. Madre. Ay, me hicieron Alex. Fui yo. No, 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 no. ¡Oh, no, no, no! ¡O lemon gris! ¡Era, me! ¡Estoy jodida, me jodida! Y no sé cómo dar la vuelta tan cerradita, así luego de luego. Justo cierra, te ofrezco y cierra.